Cada 8 de octubre se conmemora en misiones el Día del Suelo Misionero en honor a Alberto Roth. Esta ley de protección lo que pretende es justamente conservar y proteger, como dice su nombre, un recurso básico, un recurso valioso para el desarrollo de nuestra provincia. Conocemos un poco más en este informe. La provincia viene trabajando muy fuertemente junto a varias instituciones y organizaciones para conservar y proteger uno de los recursos más valiosos, el suelo misionero. En ese marco, la legislatura ha aprobado varias iniciativas para llegar a buen puerto. El Instituto Misionero del Suelo es un organismo reciente. Hemos formado la Comisión Asesora, que es parte integral del instituto y que está formada por representantes de distintos organismos, instituciones provinciales vinculadas al sector rural. Los especialistas señalan la importancia que tiene proteger y conservar el suelo, una acción muy ligada al cuidado del agua y del medio ambiente. Cualquier productor, el principal capital es el suelo. Cuidarlo, protegerlo, cuidar ese recurso natural es fundamental para tener buenas cosechas. Este año se instituyó el 8 de octubre como Día Provincial de la Conservación del Suelo Misionero, una ley que se suma a varias normativas aprobadas, como la que creó el Instituto del Suelo en la provincia. En todo el territorio provincial donde se hace agricultura hay señales de deterioro del suelo. No solamente erosión hídrica, sino también hay otros problemas vinculados al exceso de laboreo, el uso de algunos implementos que no son los más apropiados para nuestro suelo y clima. La nueva ley busca homenajear a un gran visionario y promotor de la conservación de nuestros recursos naturales, en especial de nuestros suelos. Alberto Roth, que fue un agricultor de la zona de Santo Pipó, que tuvo un manejo de suelo bastante adelantado para la época en que él cultivaba sus yerbales en Pipó, que fueran a la década del 60, 70 y un poco más adelante. A la conservación de suelo al punto de que tuvo un reconocimiento internacional por parte de quien era el referente mundial de la conservación de suelo de aquella época, que era Hugh Bennett. La norma también dispone que durante la segunda semana de octubre de cada año se realicen jornadas educativas conmemorativas en virtud de la Ley de Educación Ambiental, Ley del Instituto Misionero del Suelo, Recurso Estratégico para la Conservación de la Biodiversidad y Ley de Conservación de Suelos, y sobre Alberto Roth. Es fundamental seguir capacitando, seguir capacitando a los chicos que están muchas veces en las escuelas yeas, las jefas, y sepan manejar las cubiertas verdes, manejar los suelos con pendiente que tenemos acá. Es fundamental para seguir produciendo y seguir teniendo buenas cosechas en estos suelos. En este balance de lo que fue la gestión legislativa en el municipio de Puerto Iguazú, se pueden destacar tres ordenanzas. Una de ellas tiene que ver con la ordenanza que autoriza la venta de tierras municipales para ir regularizando la tenencia de la tierra en las conocidas 2.000 hectáreas. La otra ordenanza tiene que ver con la adhesión a la ley provincial de capacitación, a través de la ley conocida como Micaela, para que funcionarios de los tres poderes del Ejecutivo Municipal, el Legislativo y el Poder Judicial Local, se capaciten en lo que tiene que ver con violencia de género. Y un tercer punto tiene que ver con una ordenanza de concesión de espacios públicos municipales para la creación de infraestructura con el objetivo de brindar mejor calidad de servicios a los habitantes locales y quienes nos visitan. Así que, en síntesis, este es un balance de la gestión legislativa de este año 2020. Otro segmento de legislativas es leyes que marcaron la historia, que nos permite conocer un poco más aquella legislación que fue trascendental en su momento y que aún hoy tiene impacto. Más nos informa Lucas Doroñuc. La última dictadura cívico-militar en la Argentina censuró las libertades de expresión. Y en este sentido no fueron ajenos los medios de comunicación. Tenemos que hablar de la ley de radiodifusión nacional que tuvo lugar en el año 1980 y fue promulgada por la Junta Militar. Esta decía que el fin máximo de los medios tenía que ser de manera comercial y no permitía el acceso a medios de radiodifusión, como tampoco medios audiovisuales, a organizaciones sin fines de lucro y tampoco a las universidades. Y hay que entender que esta ley responde al concepto y a los valores propios de la doctrina de seguridad nacional impuesta por los Estados Unidos en los años de la Guerra Fría. Esto cambia recién en el año 2009 con la promulgación de la Ley de Medios bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que hace visible el hecho de que la expresión y las voces deben ser plurales. Y acabó con el monopolio expuesto por la Ley de Radiodifusión Nacional de la Junta Militar Argentina. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Oberat tuvo un año complejo y difícil, como todo el mundo, a consecuencia de la pandemia mundial. No obstante, pudieron sesionar no en forma virtual, sino en forma presencial, sacando normas importantes y esenciales que tienen que ver con el trabajo de prevención, no solamente del COVID-19, sino también del dengue. A propósito de ello, se sancionó una norma en la cual se proponía al Departamento Ejecutivo que se cultiven en los espacios públicos especies que sirvan de repelente del mosquito transmisor del dengue. También hay que destacar que se han tratado y aprobado en tiempo y forma los presupuestos del Ejecutivo Municipal, como así también de la Defensoría del Pueblo y del propio Consejo Deliberante de la Ciudad de Oberat. En ese marco, también hay que decir que se aprobó una ordenanza a través de la cual se podía pagar en especies todas aquellas personas que fueron sancionadas por infringir el aislamiento o el distanciamiento social como el no uso obligatorio del barrijo. Fue un año de aprendizaje el 2020, así que queda la expectativa de que el próximo año, el 2021, sea mucho mejor y más próspero. De esta manera estamos poniendo punto final a este encuentro con las informaciones legislativas, no solamente de la jornada, sino también de este año. Nos estamos despidiendo y no sin antes agradecer a todos los que colaboran para la realización de este programa, tanto nuestros compañeros de producción, indispensables para la puesta al aire, como también, por supuesto, no podemos dejar de agradecer a cada uno de los periodistas del interior, de la Argentina, también de Buenos Aires, que fueron colaborando todos los domingos, enviándonos sus reportes parlamentarios. Agradecer al equipo de La Ley es tu Derecho y, por supuesto, agradecer a Canal 12, que nos permite acercar la tarea legislativa. Y, por supuesto, a ustedes, a nuestro público que nos elige hace ya más de 10 años. Nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el año que viene y les deseamos muy felices fiestas. Chau, chau, muy buenas noches. Chau.